hola amigos bienvenidos sean a este nuevo vídeo en esta oportunidad aprenderemos a cómo insertar una página en blanco en google docs así como estamos viendo en pantalla tenemos un ejemplo el cual este documento contiene cinco páginas y aparte le hemos insertado una página en blanco al principio antes de la primera página así como podemos observar y queremos insertar más páginas en blanco en nuestro documento como lo vamos a hacer bueno tenemos dos maneras dos métodos de cómo hacer esto vamos a deshacer lo que hicimos ya tenemos ya hemos eliminado la página en blanco y en el primer método nos vamos a ir a la parte superior izquierda de la pantalla posicionando con el puntero del mouse al inicio de la primera página y luego nos vamos a ir a la parte superior izquierda la pantalla a la pestaña de insertar luego vamos a bajar a la opción de saltos y aquí en saltos vamos a utilizar la opción de salto de página seleccionamos y automáticamente podemos observar que hemos insertado hemos agregado una página en blanco a nuestro documento de google de igual manera si queremos insertar o queremos agregar una página en blanco en otra parte del documento ejemplo vamos a agregar una página en blanco en este en estas dos hojas que tenemos aquí contexto que vamos a hacer lo vamos a ubicar aquí vamos a colocar el puntero del mouse no vamos a ir a la parte superior izquierda a la pestaña de insertar bajamos a saltos y luego salto de página automáticamente podemos apreciar que ya tenemos dos páginas en blanco en nuestro documento ahora bien vamos a deshacer hemos eliminado ya la primera vamos a deshacer la primera página y de esta forma ya no tenemos página en blanco en el documento el segundo método para insertar o agregar una página en blanco sería utilizando el teclado no vamos a ubicar aquí y no vamos a ir un momento a la imagen de teclado y vamos a utilizar las teclas control y teniendo presionada la tecla control vamos a presionar la tecla enter vamos a hacerlo presionó la tecla control más la tecla enter y automáticamente insertamos o agregamos una página en blanco en el documento de igual manera vamos a agregar una página en blanco entre estas dos páginas me voy a ubicar aquí con el puntero del mouse voy a presionar la tecla control y teniendo la presionada voy a presionar la tecla enter y de esta forma hemos insertado otra página en blanco en el documento de google y así de fácil y rápido lo podemos hacer y bueno amigos eso sería todo en esta oportunidad espero les haya gustado pero que este contenido les sea de utilidad y si es así no olviden compartirlo y suscribirse